BOOMBOX ¿Por qué las relaciones afectivas que tengo no son estables? Me gusta la asertividad porque nos invita a la prudencia que lo que debe motivar nuestra palabra es siempre el amor. Eres tú y eso ya es la base para salir a conquistar muchas metas, para luchar por dar una mejor versión y disfrutar la vida de manera plena. Tú sabes. Algunas veces viajo en la memoria y me encuentro con la experiencia de familia de juntarnos todos en torno a la mesa. Eran tiempos en que la comida era una oportunidad para vernos, para conversar, para escucharnos. Para sentirnos presentes y de alguna manera fortalecer nuestras relaciones. Es el valor simbólico de la mesa. Tengo que decir que la mesa ha sido, desde tiempos ancestrales, un punto focal en nuestra vida. Alrededor de la mesa compartimos comidas, historias, risas y hasta lágrimas. De alguna manera es un espacio que trasciende lo físico y que se convierte en lugar de conexión, de aprendizaje y crecimiento. En mi formación teológica, la mesa tiene mucho sentido porque uno de los sacramentos que vivimos en el mundo católico se realiza allí, en la mesa, desde donde se comparte el pan y el vino. Hoy quiero insistir en encontrar ese lugar, en encontrar ese espacio de encuentro. Creo que necesitamos recuperar el estar allí. Y quisiera proponerte seis actitudes para hacer de la mesa ese espacio de comunión que necesitamos los seres humanos para crecer y para desarrollarnos. Lo primero es presencia plena. Estar en la mesa con otro exige que deje a un lado las invasoras pantallas que se quieren apropiar de nuestra atención constantemente, que buscan hacernos creer que estar conectados es más importante que encontrarnos. Cuando vamos a la mesa con otros, presencia plena. Dedicar tiempo a esa experiencia. Dedicar tiempo y disfrutar la comida. Disfrutar la compañía de la otra persona. Evitar las distracciones. Y saber que lo que sucede allí alimenta el alma, alimenta el espíritu y nos da fortaleza para poder vivir de forma resiliente en medio de las adversidades y de las contradicciones que a veces tenemos. La segunda. Que estemos dispuestos a la conversación significativa. A iniciar conversaciones interesantes. A hacer preguntas. A mostrar interés genuino en los demás. A saber captar las emociones, los valores de esas personas con las que estamos compartiendo la mesa. No te distraigas. Ten escucha activa. Habla con bondad, con amor. Para que crezca esa relación. Para que se alimente esa relación de amistad, de pareja, de familiaridad, de trabajo. Esto significa, en un tercer momento, compartir historias. No olvides que el relato es capaz de hacernos conocer dimensiones de la vida que no caben en los argumentos y en los datos de las ciencias exactas. Por eso, hay espacio para el relato, para el cuento, para la anécdota. Habla de tus experiencias. Escucha la experiencia de los demás. Y disfruta esa forma de conectarse a través del oral, a través del diálogo. Compartir historias es magnífico. Todavía recuerdo las anécdotas de mi papá. Cuando nosotros ocho, los seis hijos, y él y mi mamá, estaban allí para contarnos experiencias de su infancia, de su adolescencia, para mostrarnos cómo habían vencido dificultades, cómo habían vencido problemas, cómo habían salido adelante. Ah, lo necesitamos. Lo cuarto, agradecimiento. Expresa gratitud. Primero, por las personas que están allí. Por las personas que sacan tiempo para compartir contigo. Por las personas que te aman, que te valoran, que te descubren como alguien que tiene mucho que aportar. Pero también por la comida, que aunque tú te la ganas, que aunque tú la trabajas, llega a tu mesa. Por la gratitud de otras personas. Agradece. Agradece lo que estás viviendo, lo que estás teniendo, la manera como vas construyendo tu vida, la manera como vas saliendo adelante, los triunfos que vas obteniendo. Por favor, disfruta ese momento desde la gratitud, sabiendo que no todo lo mereces y que mucho de lo que recibes es un ejercicio de generosidad de los otros. Lo quinto, crea rituales. Establece tradiciones familiares alrededor de la mesa. Como decir una oración antes de comer, como compartir una anécdota cada semana, como encontrarse ciertos días precisos. Recuerdo que con unos amigos cuando trabajaba en Barranquilla, teníamos la costumbre de encontrarnos a la mesa para jugar dominó y para cenar todos los jueves. Algunas veces faltaban unos, otras veces faltaban otros, pero estábamos siempre en nuestra agenda. El jueves, en la noche, después de las 7, estaba el encuentro de amigos para celebrar, para reír, para conversar. Los rituales nos aseguran no dejarnos llevar por la rutina, no dejarnos invadir por el sinsentido de los actos que se van sumando unos tras otros. Lo sexto, celebrar la diversidad. Acabo de llegar de Marruecos y de sentarme a la mesa para alimentos distintos, sazonados de manera diferente, en un lenguaje distinto al mío, con unas prácticas distintas. Y entonces agradezco firmemente la diversidad, porque la diversidad es riqueza, la diversidad es crecimiento, la diversidad es seguir adelante. Ojalá seas alguien capaz de rescatar la mesa para encontrarte con los que amas, para encontrarte con esos que son valiosos, sabiendo y teniendo claro que la mesa es mucho más que un lugar para comer, que la mesa es un espacio donde se construyen recuerdos, donde se fortalecen relaciones, donde se crea comunidad. Al convertir la mesa en un lugar de encuentro, estamos invirtiendo en nuestro bienestar y en el bienestar de nuestros seres queridos. Por favor, disfruta el sentarte con otros a compartir no solo la comida, sino a compartir la vida. Oye, gracias. Y espero que esas seis exigencias te ayuden a orientar y a encontrar en el ir a la mesa una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de ser feliz, una oportunidad de estar bien y de disfrutar la vida. Gracias. Gracias por escucharme y gracias por valorar esta sencilla reflexión que te proponemos a esta hora. No olvides que estamos en todos los canales, en todas las plataformas de audio. Y no olvides el oracional, el man está vivo y nuestra aplicación Subliful, una aplicación de desarrollo espiritual no religioso. ¡Ey! ¡Gracias! ¡Tú sabes! ¡Gracias! ¡Gracias! Boombox ¡Gracias! ¡Gracias!